TAURO VOY A SACARTE TODO TU DINERO, TODO Vamos perrito, vamos a embrutecer gente, vamos En 50 años, en una vida única, se ha convertido más radicalmente cambiado que por todas las generaciones de humanidad Me toca a mí Pero yo llegué primero, madre, dígale algo Florentino, deja de joder la niña, déjale ver sus muñecos, no joda Pero tan viejo Si, esto no es lo mejor Y el pobre oso se ve aún Amigo dulce de verano ¡Suscríbete al canal!